Buenos días, Jerónimo Fede. Vengo a conocer a los Mateos. ¿Quiénes son los Mateos? Bueno, pues los Mateos somos una familia que desde hace unos años decidimos dedicarnos a un trabajo maravilloso que es la de construcción de instrumentos y en nuestro caso, concretamente, las guitarras. Este es el inicio de una guitarra. Este es el inicio, es uno de los primeros pasos, el seleccionar la madera para la tapa, seleccionar la madera para los fondos y unirlos. ¿Qué tipo de madera utilizáis? Para las tapas principalmente utilizamos dos maderas, uno que es el abeto o el cedro rojo del Canadá. Tenemos la tapa y el fondo y ahora ¿con qué vamos? Pues ahora estamos con los aros de la guitarra, que digamos que es los laterales. ¿Por qué son tan especiales vuestras guitarras? Bueno, porque le ponemos mucho cariño, mucha pasión, porque hacemos un producto completamente artesanal y porque además le hemos dado una importancia enorme, trascendental a cada cliente. Entonces al final lo que casi hacemos es un traje a medida. Y tendríamos ya el cuerpo de la guitarra. Efectivamente, cuando ya hemos cerrado la tapa ya empezamos a ver la guitarra. Nosotros cuando estamos encastrando el mango con la caja, siempre medimos la rectitud y el alineamiento del mango con el centro de la caja. Es de suma importancia. Esto es una pieza fundamental en un taller de lutería, se llama cuchilla de evanista. Nosotros la utilizamos previo a todo el proceso de lijado. Una vez la guitarra, digamos, la construcción de la guitarra ya totalmente acabada, el mango ensamblado, los trastes colocados, rectificados, pues hay que acabar la guitarra con su barniz correspondiente. Y después de barnizar, lijar y muchos procesos más, ponemos la cuerda. Vamos a poner las cuerdas en el momento final. Son casi más de 100 horas de trabajo. ¿Dónde exportáis vosotros? En todo el mundo. ¿Tipos de guitarra que tenéis? Pues tenemos clásicas, flamencas, acústicas, acústicas de jazz. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Te pillo aquí en la arena. Vengo a por esa guitarraca que... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y encima de ti... Suena bien, ¿no? Vuestras guitarras son buenas, pero como Duca Felipe. Con crack, con crack. Felipe, tú eres de la orquesta Tetris y ya querías la guitarra. Estaba ya deseando aquí, para la gira, darle cañita a todos los pueblos del verano y de verdad es que estas guitarras... ¡Buah! ¡Pues que continuéis 30 años y los que queráis! Pues muchas gracias, eso esperamos. Gracias a los dos. ¡Hasta luego! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!